Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo B y el día de hoy les traigo un video un poquito raro porque este video lo he estado pensando ya tiene más de dos semanas he estado probando algunas cositas y yo sé que ya rondan muchos videos sobre esto en internet, pero bueno, en mi caso quiero mostrarles este video porque es lo que he estado haciendo yo, con respecto a este item que ya nos dieron hace tiempo, que se llama transmutador paramérico, paramétrico perdón, y que hay que colocar en este lado, obviamente este item hay que darle click y ofrecerle 100, tiene objetos 150 para que nos pueda donar algunas cositas importantes, pueden escoger cualquier tipo de item que tengan de más, por ejemplo aquí los Chili Yuge, y esto le darán diferentes cosas, aunque he probado varios y he visto varios en internet, casi ninguno usa este material que se llama pedazo de cristal, vale, con lo cual, pues bueno es un poquito raro que la gente no lo use pues básicamente porque piensan que lo van a usar para sacar más material obviamente en este caso yo casi nunca uso este material porque precisamente te pide resina y con lo cual pues me veo un poco abordado esto sirve para mejorar armas como tal y subirlas a nivel 80, 90 pero en mi caso personal, pues yo tengo lo suficientemente farmeado y con lo cual pues no me veo en la necesidad de usarlo, vale yo tengo suficientes materiales de farmeo de este tipo que ahorita se los voy a enseñar para que vean que no es mentira y por lo cual casi siempre uso 150 ¿por qué uso este pedazo de cristal mágico? primero que nada porque no se usa como tal, yo no lo uso porque precisamente uso resina, no hay necesidad de usar resina en este elemento cuando puedes farmear tranquilamente hasta mil pedazos de cristales a la semana aproximadamente bueno no mil, por lo menos unos 500 si puedes farmear en la semana, vale si quieren saber cómo farmeo aproximadamente 500 de ellos a la semana pues me lo pueden decir, conozco muchos lugares donde hacerlo y se hace diario y constante y sabiendo cómo revisar los diferentes lugares, porque algunos no salen marcados donde hay varios cristales de estos azules y con lo cual pues obviamente no farmean esos 500 como tal lleva su tiempo, pero bueno lo que quería yo mostrarles el día de hoy básicamente es esto que usando este material podemos obtener pues básicamente unos materiales que realmente si vale la pena tenerlos con lo cual si vale el gasto de 250 materiales de esto, vale ahorita se los voy a mostrar en un momento más deja que cargue mona que cargue el 100% ahora si y como pueden ver nos da materiales importantes cuáles son estos obviamente literal de refinamiento que es lo que usamos pues obviamente es rentable básicamente es lo mismo que íbamos a hacer pero sin usar resina nos da materiales en el héroe nos da experiencia nos da uno que otro libro que sirven para los personajes y nos da lo más importante aquí solamente me ha dado dos lo más importante nos da cristales para mejorar a nuestros personajes variados obviamente esto es al azar y les puede tocar uno u otro pero al fin de cuentas también les da cristales de estos los cuales son importantes para mejorar los personajes con lo cual considero que es una ganancia ganancia porque desechamos un material que no vamos a usar y a la vez nos permite obtener materiales que a futuro o en este momento a lo mejor usted puede aprovechar espero les haya gustado esta pequeña no llamo guía sino una forma de cómo farmear o usar correctamente este transmutador espero les haya servido y les sirva yo soy Vir me despido no sin antes decirles muchísimas gracias por haber visto el video si quieres suscribirte, comentar y compartir cualquiera de las tres me sirve y muchísimas gracias aún así si no haces ninguna de esas tres por ver el video hasta aquí por si Vir me despido nos vemos sin antes decirles muchas gracias por haber visto el video gracias por haber venido suscríbete, comente, comparte salva a tu princesa no dejes que nadie te diga que no puedes lograr lo que quieres en la vida y nos vemos hasta el próximo video bye bien chicos se me había olvidado mostrarles como ya les dije hace un momento pueden obtener un montón de materiales aquí como pueden ver yo tengo de estos materiales yo tengo dos mil setecientas setenta y cuatro esto lo he hecho diario tengo doscientas dieciséis y usted dirá bueno pero tú dijiste que ibas a tener quinientos pues bueno a ver acá de este lado voy a mostrar, vale como pueden ver tengo muchas armas recundarias y aquí tengo mil setecientos diecisiete cristales como he logrado esta cantidad de cristales pues básicamente farmeando todos los días y si quieren una guía de cómo farmeo yo estos cristales pues simplemente me lo dejan allá abajito en los comentarios así que bueno me despido chicos nos vemos hasta la próxima bye cuídense adiosito bye bye